Churpes un plato típico muy rico en mi religión Churpes un plato típico muy rico en mi religión Churpes un plato típico muy rico en mi religión El plato adiós. Y la cueva ya está sabrosa y todos nos encantó. El plato adiós. Y comenta sabrosa y a todos nos encantó. Vamos a comer la ensama y sin sabor a su vez duda. No señora no me diga que a mí me gusta el atorado No señora no me diga que a mí me gusta el atorado No señora no me diga que a mí me gusta el atorado No señora no me diga que a mí me gusta el atorado Oh, en la chorta, en el pibí, en el pibí Ay, en la chorta, en el pibí, yo vendo la chorta, en el pibí La tomo a la vende, aquí no te importa, la vengo a fratita, la vengo a salada, la vengo a sorpresa, yo la vengo a mada, ay la chorga, ay la chorga, ay la chorga, ay la chorga, ay la chorga. Yo voy a hacerme un sembrado, a que fresca mi coleo, con oregano y cebolla, y que prepararé un cachín, con maíz muy bien añero, y me sentaré a comer, en mi mesita de palo, cachín muy bien asado, con un plato de brazo pausa. Ay la chorga, 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 yo me pego el sopa, ya cogemo el sopa, en el chicha bollo, también ensudado, no te van a gustar, esto es el atallao, esto es el atallao. Ay la chorga, 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 ay la ¡Gracias!